Hola que tal, bienvenidos a esta clase, vamos a pintar el aro de la Trapasueños y vamos a ver, todo este aro está dividido por secciones, unas secciones que son como diagonales cada sección la vamos a pintar de la forma que les voy a explicar hasta la mitad, como pueden observar aquí en esta imagen que es coqueta hasta la mitad, nomás vamos a pintar de color durazno, hasta la mitad de esta sección listo, en la mitad le vamos a poner un poquito de blanco en el lateral del pincel y empezamos a frotar hasta llegar al otro extremo de esta sección, listo, de esta división vamos a trabajar cada división del aro de la misma forma, aquí frotando bastante para poder que se difuminen los colores, si ven que no se nota el cambio entre el blanco y el color durazno porque yo froté bastante esta división, listo, entonces frotar es el secreto aquí vamos a hacer la misma operación acá, hasta la mitad, hasta la mitad de color durazno normal yo limpie el pincel, cuando voy en la mitad, unto el pincel en lateral, un ladito de blanco y me voy frotando hasta llegar a la otra linecita y lo mismo vamos a repetir con cada una de estas divisiones del aro la mitad de la división de color durazno y empezamos a tocar el blanco mire, el blanco hasta llegar a la otra división los de este lado derecho recuerden que el blanco va a quedar hacia abajo finalmente todos quedan en la misma dirección listo, y vamos a repetir este proceso con cada una de las divisiones como esta división, cuando se secó, se ve un poquito, no se ve el blanco muy fuerte entonces toco mi pincel un ladito de blanco y arreglo, pongo un poquito de blanco en cada uno de esos donde tiene que verse más claro ahora vamos a utilizar en este momento el color azul turquesa listo, vamos a pintar, ustedes pueden pintar las plumas digamos que quieran poner los colores pero yo escogí que esta la voy a pintar de azul, esta que está en la visera le pongo azul turquesa toda y después toco mi pincel con pintura blanca y lo que hago es en diagonal hacia el centro en diagonal sin frotar, ahí si vamos a hacerlo sin frotar, vale no vamos a frotar, vamos a dejar que se vea rayado listo entonces aquí repetimos lo mismo pintamos de azul turquesa y luego con el blanco rayamos hacia la mitad rayamos, no llegamos hasta la mitad exactamente pero mire, sin frotar solamente una pasada y hago otra más y luego con el blanco rayamos de azul355154 fíjero y luego con el blanco rayamos de azul